Comenzó el proyecto de tratado de asustar a Carmen y Carmen ha tratado de asustarme a mí. Sin resultado, nunca nos asustamos. Vamos a ver si esto sí la asusta. ¡Ah! ¡Sabía, hijo de... No se pudo, no se... Somos un fraude, nos hemos intentado asustar mutuamente, para nada. ¡No se pudo! ¿Qué?